Las autoridades buscan al presunto responsable del ataque a una mujer en presencia de su hijo. Héctor Rojas, ¿cuál es el estado de salud de esta mujer y qué cesaba el paradero del agresor? Catalina, esta mujer fue intervenida quirúrgicamente y su pronóstico es reservado. A esta hora, justamente, agentes del CTI buscan al presunto responsable de haber atacado a esta joven de 30 años. De acuerdo con la información entregada a las autoridades por parte de los familiares de Ángela, ella llevaba poco tiempo viviendo con su presunto agresor y quien, de acuerdo al hijo de la agredida, fue él quien le causó las siete heridas con un hacha. A las 2 y 45 de la madrugada, los patrulleros Casas y Molina del Caicodito llegaron hasta este conjunto residencial donde encontraron a Ángela atendida en el piso de la sala y con graves heridas. Posteriormente, el patrullero Molina se quedó con el hijo de Ángela, mientras su compañero Casas la trasladaba a la Fundación Cardioinfantil, donde permanece bajo pronóstico reservado. Es absolutamente inaceptable la violencia extrema que vivió Ángela del Pilar Gaitán por parte de su pareja. Desde la Secretaría de la Mujer condenamos enfáticamente que estos casos sigan sucediendo, no más violencias contra las mujeres. Más de 38 mil casos de violencia intrafamiliar se han registrado en el país este año y más de 100 mujeres han sido asesinadas de manera violenta. Pero, ¿cómo identificar a un presunto agresor cuyo contacto inicia en algunos casos a través de las redes sociales? Esas señales de alerta, por ejemplo, es que en la práctica este tipo de perfiles en un principio se muestran muy sugestivos y las fotografías que exponen o su data biográfica no corresponde a información real o está incompleta o la fotografía ha sido tomada de un sitio en internet o de otro perfil. Bogotá cuenta con 37 comisarías de familia en las que los jueces trabajan en planes de acción y prevención para evitar casos como estos y donde usted puede denunciar. Esa acción de prevención va con las 20 redes de cuidado que existen en las distintas localidades de Bogotá, que es un proceso comunitario en donde nosotros como integración social trabajamos con esas redes para poder formar, acompañar y sobre todo conocer casos de violencia intrafamiliar y reportarlos a las comisarías de familia. El caso de Ángela fue asumido por la unidad de vida de la Fiscalía y los agentes del CTI buscan a esta hora a este hombre quien presuntamente sería el responsable del violento ataque que recibió la joven. La última información que se tiene sobre el presunto agresor es una llamada telefónica que él le realizó a su mamá donde le pedía disculpas por lo que le había hecho a su pareja, a Ángela. Le pedía disculpas por esto que había cometido. Esta información fue entregada a las autoridades quienes le aconsejaron a su mamá que le dijera a su hijo que se entregara ante las autoridades para evitar su captura. Héctor Rojas, Noticias Caracol.